MIGRANTES EN MUNCHE MIGRANTES EN MUNCHE MIGRANTES EN MUNCHE Yo quiero convidarlos a todos este día 22 de janeiro a votar por migrantes en MUNCHE a todos los extranjeros Brasil, Portugal o todas las nacionalidades para que voten por este grupo migrantes en MUNCHE que van a representar todos nuestros derechos aquí como extranjeros. Vota por ellos. Salud saldere saldere un gran distante Team Salud 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 Saludo Gracias.